Dependemos de ti Descansamos en ti Abba Padre De ti dependemos Solo dependemos De ti En ti confiamos Solo confiamos En ti Eterno Que en lo alto estás Oh Padre tuyo Es el reino Hoy rendimos Todo a ti En el cielo Y en la tierra Damos gloria Solo a ti De ti De ti Dependemos Oh Solo dependemos De ti De ti En ti confiamos Siempre Solo confiamos En ti En ti Eterno Que en lo alto estás Pero también Pero también en mi corazón Oh Padre tuyo Es el reino Hoy rendimos Hoy rendimos Todo a ti Todo a ti Todo a ti Todo a ti En el cielo Y en el cielo Y en la tierra Y en la tierra Damos gloria Solo a ti Y en la tierra Padre tuyo Es el reino Solo a ti Hoy rendimos Hoy rendimos Todo a ti Todo a ti En el cielo Y en la tierra Damos gloria Solo a ti Solo a ti Solo a ti Señor Solo a ti Solo a ti La gloria Solo a ti Solo a ti El poder Y nos unimos Al cielo Para adorar Tu nombre Juntamente Con los ángeles Y los adoradores Declaramos Aleluya 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 Eres Santo Eres Santo Eres Santo Oh Tú eres Santo Santo Oh Tú eres Santo Eres Santo Eres Santo 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 Tú eres Santo Eres Santo 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 Eres Tío Padre Tuyo Es el Reino Hoy rendimos Todo a Ti En el cielo Y en la tierra Damos gloria Solo a Ti Solo a Ti Poder Poder Alabanza Solo a Ti Ama Padre Padre Tuyo Es el Reino Padre Tuyo Hoy rendimos Todo a Ti Y en el cielo En el cielo Y en la tierra Damos gloria Solo a Ti Solo a Ti Yeah, yeah Padre Tuyo Es el Reino Es el Reino Es el Reino Hoy bendimos Todo a Ti Es el Reino Y en el cielo Y en la tierra Damos gloria Damos gloria Solo a Ti Solo a Ti Solo a Ti Solo a Ti En todas las generaciones Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre En todas las generaciones Yeah, yeah Oh